ahora jóvenes vamos a realizar la actividad que dice actividad 11 investigación términos y definiciones de la computación donde se encuentra eso está en actividad de aprendizaje y luego en la en el bloque de windows como hacemos esa actividad tiene que hacer un clic derecho y abre esa ventana esa actividad es una nueva ventana en esa nueva ventana le está diciendo de que cada estudiante debe escribir la definición de un término o concepto utilizado en el ámbito de la computación debe escribirlo en diez líneas por favor diez líneas un término como por ejemplo cpu computadora windows word ese o cualquier otro además de eso debe agregar dice no referencias bibliográficas como libros o enlaces además de eso debe verificar que no haya sido ya publicado el término por ejemplo si alguien hizo ram para que colocar ram 2 ram 3 si entonces coloca otra cosa tanto dispositivos que hay tanto elementos que hay que están vinculados con la ciencia de la computación por informar luego me dice que para poder enviar hay que hacer clic en añadir entrada mire luego que escribimos el concepto y la definición tenemos que guardar los cambios y lo enviamos por la plataforma virtual entonces de hecho digamos no ya hay algunas personas como camila patricia y escribió sobre la computadora no vemos por aquí abajo que también escribieron sobre dispositivos periféricos ya varias personas ya han escrito pero aquí han colocado no sé qué es lo que han querido hacer pero por aquí no se ven no se envían las prácticas de windows si no se envían las prácticas de windows no vaya a hacer eso porque porque aquí no calificamos las prácticas de windows que dice el título investigación términos y definiciones de la computación estamos acuerdo entonces vamos a hacer uno que hacemos hacemos clic en añadir entrada luego bajamos y tenemos un espacio para colocar un recuadro lo otro tenemos que escribir un término está más acuerdo ya el término que vamos a utilizar aquí se va a llamar hoja de cálculo hoja de cálculo que es una hoja de cálculo entonces colocamos entonces colocamos es un programa informático que se utiliza para para elaborar planillas planillas donde se requiera requiera realizar dice no realizar dice no realizar dice no el cálculo el cálculo de fórmulas y funciones funciones punto aparte las hojas de cálculo 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 la soja de cálculo dice no registran dice no los datos registran los datos los datos en filas y columnas columnas coma donde a la intersección 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 entre una columna y una fila fila se lo denomina denomina celda listo suficiente ahora yo tengo que buscar el concepto de hoja de cálculo obviamente deberíamos primero haber leído no de algún lugar fíjese que pero en nuestro caso ha empezado mal decimos que es una hoja de cálculo de cálculo y seguramente me va a salir más de un enlace entonces abro unos 12 enlaces suficiente 3 vamos a abrir vamos a ver si hay algo más que podríamos aportar al conocimiento que ya teníamos sobre las hojas de cálculo por aquí me dice que es una hoja de cálculo dice una hoja de cálculo es un tipo de documento que permite manipular datos numéricos y alfanuméricos los datos dispuestos en forma de tablas compuesta por celda las cuales se suelen organizar en una matriz de filas y columnas entonces yo voy a copiar este pedacito también está me acuerdo copiaré y le digo control c pero aquí viene un detallito no lo puedo pegar directamente pegarlo directamente es un error común está me acuerdo yo tengo que filtrar estos datos hay dos maneras de filtrar datos el que más me gusta es pegarlo en un blog de notas y a eso selecciono con control e control x voy y lo pego mire esa es la forma correcta de poder pegar para que no arrastre ningún tipo de símbolos raros como estos de aquí ahora dice que también debo copiar el enlace mire control c el enlace voy a mi material y coloco aquí coloco referencias bibliográficas dos puntos y coloco el enlace mire ahí está el primer enlace está me acuerdo voy a la otra al otro al otro trabajo que encontré voy a cerrar esto ya está hecho aquí dice en este artículo veremos lo que es excel que es una hoja de cálculo una herramienta sumamente dice lo que puede utilizar poca importancia no hay nada importante relevante así que lo cerramos dice hoja de cálculo te explicamos lo que es una hoja de cálculo se entiende por hoja de cálculo dice no y columnas me parece interesante este pequeño texto donde dice que la primera hoja electrónica de datos se cree en el año 1972 aprovechando algoritmos ya patentado ya patentados un par de años antes por pardo holandao dice su anuncio tuvo un artículo dice tanto podemos pegar eso además aquí también dice la primera hoja de cálculo se llamó bicical dice no ya me parece bien esto mejor sí así que control c por ejemplo yo no control c voy al blog de notas ya le he dicho no entonces aquí arreglaremos después selecciono eso control x voy a mi ventana control v mire fíjese ahora coloco aquí voy a modificar un poquito y con la primera hoja de cálculo se llamó bicical y fue sumamente y llamó directamente ¿no? y llamó dice no? y llamó la atención del mundo de los negocios y la administración hacia las computadoras personales mundo de los negocios y la administración administración listo no es más hasta ahí suficiente que sea como hobby o como no es irrelevante ya entonces como hemos sacado de este enlace algo copio control c voy directamente y lo pego aquí bien entonces hemos colocado los enlaces que nos ha pedido agarro este pedacito de texto le coloco negrita negrita es un resaltado agarro estos dos enlaces y le coloco una viñeta así entonces borramos esa barrita y con eso ya está hecho mi trabajo vengo más abajo si tengo que jalar un archivo lo jalo aquí adentro si tuviera si no tengo no lo jalo ¿está me acuerdo? dependiendo que es lo que tengo entonces muy bien yo podría buscar un archivo en mi carpeta de contenidos si donde dice windows ¿no? y ahí encuentro en bibliografía a ver biblioteca de introducción dice libro guía es pesadito no el de excel es pesado el de excel pero tenemos algo en excel en excel tenemos la unidad 3 hoja de cálculo ese que pesa 400 megas este de aquí podría calarlo aquí adentro mire agarro y suelto mire los apuntes de la hoja de cálculo en pdf espero un ratito que lo cargue primeramente y luego le damos clic en el botón guardar cambios y decimos así una vez que ha cargado el archivo más simplemente tiene que decirle guardar cambios listo hacemos clic en guardar cambios esperamos un rato y seguramente al guardar los cambios vamos a poder ver lo siguiente listo listo bajamos vamos viendo y mira allí está veimar jiménez dice no habló sobre la hoja de cálculo o también podría llamarse hoja electrónica que también se lo denomina de esa manera si y allí está no el concepto en no más de 10 líneas los enlaces el archivo de donde he sacado los conceptos y listo ahora cuando yo actualizo esta actividad me va a mostrar de toditos mire de toditos me muestra debería mostrarme toditos si donde decimos aquí todas no todas todas aquí le digo todas y me muestra de todo la computadora patricia todo lo interesante esto es que yo puedo verlo por fecha también cuando hago clic por fecha me dice cual ha sido la secuencia como han ido creándolo por ejemplo primero nos habló de software de aplicación claudia memoria ram este nos habló este mariana maria fernanda de vídeo esta práctica de windows no lo puedo calificar cuando tengo esto de aquí lo único que yo hago hago un clic derecho porque no ha que ver con esto hago le coloco 5 me entiende y le dejo un comentario y le digo aquí ha enviado a enviado enviado el contenido le contenido él ha enviado el contenido de otra actividad si y le doy guardar el comentario pero fíjese siempre le coloco 5 porque no es para esto es para otra cosa no no tengo como calificar aquí es otra actividad entonces yo voy leyendo y voy calificando de esa manera entonces como se va a calificar esa es la gran pregunta como calificamos entonces bueno qué es lo que tiene que tener para que calificamos correctamente esto acuérdense jóvenes tiene que tener un término debe haber un texto relativo a ese concepto o el término que está eligiendo debería tener referencias bibliográficas y debería tener un archivo de consulta entonces podemos decir que el término y el contenido que sea 33 puntos 33 la referencia y 33 el el archivo ¿está me acuerdo? es un archivo donde puedes sacar o si no definamos de que el concepto sea 60 y 40 la referencia ¿está me acuerdo? bien entonces debería estar así y en función de eso vamos a calificar por ejemplo aquí nos habló de pain dice es un programa de dibujo que puede utilizarse para crear dibujos sencillos dice no si veo que está bastante bien tiene referencia bibliográfica entonces vengo le echo bastante bien el compañero le coloco 100 puntos vengo por aquí y le digo calificado ¿está me acuerdo? así que no es muy complicado calificar pero obviamente a manera que envíen las prácticas vamos a ver de que esto se nos pone un poquito complicado por la gran cantidad de archivos ¿no? entonces por ejemplo aquí tenemos este de software de aplicación son programas que nos permiten hacer aplicaciones de trabajo diseño gráfico y si todo ahí está el archivo término y concepto de la computación dice y punto doc podríamos escribir un poquito más ¿no? entonces por ejemplo cuando no está mucho falta algunos detallitos le coloco 90 por ejemplo ¿no? y coloco aquí de vuelta calificado ¿sí? y guardamos ¿sí? ¿sí? porque está muy sencillo a veces solamente me mandan una pequeña frase califica un poco menos obviamente bueno entonces de eso trata la actividad 1-1 deben hacerlo hasta el día de mañana así se ha extendido la fecha ¡Gracias!